Buenos días a todos y a todas, y vamos a presentar lo que vamos a hacer hoy, con nuestra firma, este acuerdo o este convenio que hemos trabajado en este año y medio prácticamente de conversación con el personal laboral del departamento federal, una convención que iniciamos con el comité de empresas que salió de las últimas elecciones, que está representado por Elena, por Lola, con Margarie, Margarie, Juli, y Margarie, y Margarie que no está aquí, está también en su cloro, simplemente, el asilo de Mucha Besol, que hace un buen apoyo para mí, y con el encendimiento creo que estamos un poquito, y ha sido un poco de mucha presión, un poquito pegado en este tiempo, y Lucía y Arturo como secretarios públicos, secretarios del departamento, que es un parón feo, yo le le doy la palabra a Lucía, que es el nombre del Fundo, que es el Fundo Fundo también, que es el Fundo Fundo también, al final del Fundo, y ya lo ratificaremos. Habla un poquito más rápido. Bueno, buenos días a todas y a todos, como bien ha dicho Andorio, hoy acudimos a un acto bastante importante para el ayuntamiento de biblioteca, ya que se va a hacer la firma del primer convenio colectivo del personal laboral de este ayuntamiento, que es un hecho histórico, porque no ha existido nunca un convenio, y en el que el Comité de Empresas ha estado trabajando durante un mes y medio, como también ha dicho nuestro alcalde, y después de casi 15 años haciendo intentos callidos, pues por fin se ha conseguido eliminar. Con este convenio, el primer objetivo y prioritario, pues ha sido equiparar los sueldos de personas que desempeñan los mismos objetos de trabajo, eso es un primer lugar, y adquirir, y regularizar los derechos laborales y sociales de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro ayuntamiento. Nosotros como ayuntamiento hemos puesto también mucho interés en este convenio, y teniendo en cuenta las limitaciones presupuestarias a las que estamos sujetos, pues hemos intentado conseguir para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, los derechos que tienen que pagar. Yo voy a leer un pequeño resumen de los primeros acuerdos que vamos a firmar. Como bien decía, el objetivo de este convenio, es regular las relaciones jurídico-laborales entre el ayuntamiento y el personal laboral, con al menos un año interrumpido de trabajo, marcando la línea para la homologación de las condiciones de los dos colectivos que prestan servicio en el ayuntamiento, aplicando el principio de igualdad entre los mismos puestos de trabajo para todos los empleados y empleadas públicos en derechos económicos y sociales. La duración de este convenio será de cuatro años, prorrogable año a año. El convenio se rige también por su transferencia, ya que la interpretación y la vigilancia de la aplicación del convenio y todos aquellos hechos que den lugar a conflictos derivados de la relación laboral se realizará por una comisión paritaria, compuesta por representantes del ayuntamiento y de dos y las trabajadoras, tres en tres. Además, para evitar desigualdades y confusiones, hay un compromiso del ayuntamiento de realizar la relación de puestos de trabajo, en la que se indicará la denominación y características esenciales de los mismos, los requisitos decididos para desempeñarlo y la categoría profesional. Esta RPT acompañará anualmente la plantilla que se aprueba a través del presupuesto. Queda recogida también en este convenio la oferta de empleo público y el sistema de acceso, las situaciones en que puede hallarse el personal, recedencias, servicios especiales, etc., la promoción profesional, la formación y el profesionamiento profesional, etc. La jornada de trabajo completa será la misma establecida para el empleado público y esta será la que se tome de referencia en los contratos a tiempo parcial. Se establecen también horarios especiales en Semana Santa, Peria y Carnaval. En cuanto a las condiciones económicas, las retribuciones tendrán la misma estructura y serán de la misma cuantía que se establezcan para el sector público. El salario base será el que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales para cada grupo, por el principio de igualdad. Se reconoce la antigüedad y el reconocimiento de trienios que comenzarán a devengarse desde el mes siguiente a su reconocimiento. Se reconoce en dos caras extraordinarias que solo se prorratearán por voluntad del trabajador. Se reconoce en una serie de complementos según grupos, complementos de destino, complementos específicos y que también vienen marcados por la Ley General de Desarrollo. Se regula la realización de horas extraordinarias y el valor de su importe en forma de pago, así como las dietas y desplazamientos en caso de tener que realizarlos por razón de trabajo. Las vacaciones y permisos quedan regulados igual que para todo el sector público. Se prima la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como por razón de violencia de género, por enfermedades desfamiliares, como danza, parque, lactancia, asistencia a exámenes, paternidad. A destacar el reconocimiento de un día de asuntos propio, que son 6 al año y siempre que por ley no se establezca un número mayor. Y también el permiso para cuidado de un hijo menor de 18 años afectado por enfermedad grave, que puede reducir la jornada a la mitad percibiendo el 100% del sueño. En cuanto a los derechos sociales, cabe destacar que se recoge una serie de garantías como la de asumir, el ayuntamiento, la defensa de los trabajadores y trabajadoras, que sean objeto de actuaciones judiciales como consecuencia del trabajo o la del que haya sufrido acoso laboral, moral, sexual o por razón de exceso dentro del ámbito laboral. Las ayudas económicas para prótesis del cualquier tipo. Estudios, matrimonios, fallecimientos, natalidad, jubilación y que empezarán a aplicarse a partir de 2019 con el nuevo presupuesto. A destacar que quedan reguladas las cuantías retributivas a percibir por el personal laboral en situación de incapacidad laboral por las distintas causas, quedando así el personal laboral equiparado al personal funcionario del ayuntamiento. Otros derechos que además se incluyen y que quedan regulados son el derecho a la seguridad e higiene en el trabajo, los derechos sindicales, la mesa de negociación o el régimen disciplinario. Muy bien, queréis decir algo vosotras, vosotros. Bueno, por nuestra parte, como hemos hecho un trabajo importante desde que iniciaron los compañeros del comité, la plataforma de negociación donde se reflejaban básicamente los elementos más novedosos que se estaban planteando a nivel estatal y en la mesa de negociación estatal también. Luego se reflejaron posteriormente desarrollar, traer y desarrollar en primer lugar y que cuaje en el primer convenio de personal laboral del ayuntamiento de Pedrera pues valorarlo muy positivamente, ¿no? Porque creamos el marco de negociación teniendo regulados todos los derechos que están dispersos en la administración pública, tenemos el marco aquí. Yo creo que dotarnos de este convenio funciona un poco como códice, como código de derechos para que en el día a día se puedan llevar a cabo con más facilidad, ¿no? Tenemos el marco de referencia del Estatuto Básico del Empleado Público que se ha trasladado al texto y el marco de referencia del Estatuto de los Trabajadores. Todo ello en vía, como ha dicho Lucía y como ha dicho el alcalde, de homologación de condiciones laborales de los empleados públicos con el personal funcionario, que es lo que se intenta dentro de lo posible y dentro de lo que el marco legal nos permite. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo todos intentando acercar posiciones dentro de las posibilidades que había, dentro de las posibilidades que nos daba la normativa estatal. Si es verdad que el acuerdo de administración sindicatos de marzo, que luego ha sido trasladado a la ley de presupuestos, aunque está pendiente del último tramo, nos ha dado también un poquillo de impulso y nos ha facilitado el acuerdo. Creo que mejoramos en todos los sentidos en el conjunto de derechos, tanto en permisos como se han descrito, en el ejercicio de vacaciones, en todo el conjunto de lo que son los derechos sociales, y también en la estructuración retributiva, que era importante de homologarla, y yo creo que a valorar una conquista importante es la antigüedad y los trienios que se han reflejado, además de que los incrementos salariales vengan determinados por ley de presupuestos del Estado, que lo hemos plasmado en el texto. Yo creo que dentro de lo posible hemos hecho un buen trabajo, todos tenemos que sentirnos satisfechos de ese trabajo, todos, y por eso yo creo que hemos llevado a buen puerto el trabajo iniciado desde hace un año y medio, y que ha cuajado en este texto, que yo creo que es importante, y que si es verdad que las cuestiones que haya pendientes, pues habrá que desarrollarlo, como se decía antes, por la Comisión Paritaria, porque siempre la realidad nos va exigiendo mejoras y algunas cuestiones que podamos no haber previsto. En ese sentido, pues valorar positivamente, por la parte del Comité de Empresas y Sindical, este texto, y por eso lo vamos a firmar. Bueno, pues yo sí voy a leer una pequeña nota que he hecho, ya que la he hecho, ¿no? Me voy a repetir algunas cosas que ha dicho Lucía. Yo digo que, no sé si es muy grandolocuente decir que vamos a asistir a un momento histórico en las relaciones laborales de nuestro Ayuntamiento, pues por primera vez se va a firmar un convenio colectivo que regule las relaciones del Ayuntamiento con su personal laboral. He escuchado otras cifras esta mañana por ahí, pero bueno, si me equivoco, pero yo pongo que alrededor de 85 trabajadores y trabajadoras se van a ver afectados de una forma u otra con este convenio que hoy vamos a firmar y que tiene que ser refrendado en el Pleno Municipal que es posiblemente, posiblemente o con toda seguridad celebremos el próximo miércoles, día 4 de julio. Vamos a firmar hoy un convenio colectivo que era ya obligatoriamente necesario, pues hasta este momento las relaciones laborales de los trabajadores con su Ayuntamiento se venían basando en una falta absoluta de regulación y en algunos casos en la arbitralidad más absoluta que esto puede suponer. Es decir, había una relación que un poco se basaba en una relación personal de los trabajadores con el alcalde o con los concejales, pero no de una manera estructurada o reglada como lo pretendemos hacer a partir de ahora. Pero esta firma que hoy vamos a realizar no hubiera sido posible sin la ayuda y el talante negociador del Comité de Empresas del Ayuntamiento, formado por mujer, quiero decirlo todo, y eso es buena noticia también, que ha entendido perfectamente el carácter limitativo que la actual Ley de Presupuestos del Estado impone al Ayuntamiento y que nos impide, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, seguir subiendo los sueldos como nos hubiera gustado. Y no es que nos hubiera gustado porque es fácil aquí subir sueldos, porque estamos hablando de dinero público, sino porque partimos de unos sueldos verdaderamente ridículos en nuestro Ayuntamiento y así lo he reconocido en muchas ocasiones con trabajadores que están desarrollando un trabajo ejemplar. Por tanto, hay que adecuar los sueldos al desempeño de sus funciones. Y esto lo ha entendido perfectamente él, como no podía ser de otra manera tampoco, el Comité de Empresas, y hemos intentado buscar una fórmula que nos permita ir poco a poco avanzando. Con esos condicionantes, y a pesar de todo, hemos conseguido presentar un convenio colectivo que afectará a todos los ámbitos de la relación laboral de los trabajadores y las trabajadoras con su Ayuntamiento, no solo en lo monetario. Hemos tocado desde la organización y el régimen de trabajo hasta las condiciones económicas, pasando por sus derechos sociales, sindicales y laborales. Pero además de todas estas mejoras, creo que la mayor virtualidad que puede tener este convenio que hoy vamos a firmar es la consecución, como decía antes, de un instrumento estable, un instrumento que nos sirva, que regule eficazmente las relaciones entre los trabajadores y el Ayuntamiento. Porque ellos, y este es el carácter final y la virtualidad más absoluta, redundará en la estabilidad de sus funciones, de sus trabajos, y al final beneficiará a nuestros vecinos y vecinas, que son los destinatarios finales de nuestros servicios que prestamos. Para terminar, quiero volver a reiterar las gracias a todas las personas que han hecho posible este convenio, a la Mesa Negociadora, a quienes nos han asesorado y guiado, como dije antes, con Juan Felipe, a Lucía, que ha estado pendiente también del convenio, y al Comité de Empresas personalizado en vosotras cuatro, y Margari, que hoy no está aquí, y al PSOE, también, que ha asistido en la Mesa Negociadora. Hemos tenido cuatro meses negociadas, en tres de ellas estaban, una no porque no dio tiempo a avisarle, y hemos concluido con este convenio, que también creo que Juan Clemente lo ha dicho bien, pues tendrá que ser fruto de modificaciones, tendrá que ser fruto también de atención a algunos sectores de trabajadores que este año no se han podido beneficiar, diríamos, y poco a poco tendremos que conseguir que de verdad sea un instrumento válido para todos, para los trabajadores, para el Ayuntamiento, y sobre todo para los vecinos de la vecina, que son los destinatarios finales de nuestros servicios. Vamos a pasar a firmarlo, y lo firmamos aquí, y va viniendo, y detrás de esto, ya tengo aquí la guía, que es lo que hay que hacer, de la publicación de todo eso, pero que el primer paso es llevarlo al pleno próximo, ¿vale? Bueno, firmamos, ¿no? No. 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 Gracias. 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 el primer convenio del personal laboral hemos dicho que un acuerdo inicial y básico nuestro nuestra intención es seguir trabajando en ello y seguir quitando más derechos aún el objeto principal es la equiparación con el personal funcionario y nada aprovecha el que estáis nosotros aquí para convocar a todo el personal laboral a una sesión informativa que antes del día 4 que el pleno se podría poner el mismo lunes en el pleno en el salón de pleno del ayuntamiento y no sé donde todos tengan cabida y hagan sus preguntas sus demandas para hacer un poquito bueno pues más extensivo ese acuerdo que se ha hecho e informar también a los trabajadores de de esa regulación que se ha realizado exacto así es mandaremos también una circulado a través de carteles pero queremos hacer la convocatoria desde aquí está también una nueva conquista de derechos de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro ayuntamiento que se manifiesta y se pone en evidencia hoy aquí con la firma del convenio colectivo del personal laboral además también destacando como ha hecho el alcalde antonio nogales ese comité de empresas constituido por todo mujeres que dice que han realizado un trabajo ejemplar y que han sabido adaptarse también a las condiciones a las que se sujeta el ayuntamiento exactamente el comité de empresa está formado por mujeres únicamente y la verdad es que llevan un año y medio trabajando duro para para elaborar este convenio y conseguir derechos y reafirmar acuerdos con nuestro ayuntamiento con los trabajadores y trabajadoras del mismo además también pues lo que se ha realizado y lo que se ha puesto de manifiesto es esa regulación laboral de los trabajadores reestructuración también del personal de esos 85 90 trabajadores que constituyen este ayuntamiento pues también derechos sociales igualdad y equiparación salarial y bueno y también como no mirar esa y esa antigüedad que tienen muchos de los trabajadores de este ayuntamiento si uno de los objetivos prioritarios de la firma de este convenio pues era esa la igualdad salarial entre trabajadores o trabajadoras que realizan las mismas funciones y que desempeñan el mismo puesto de trabajo además de la consecución y reafirmación de derechos sociales que quizás ya tenían adquiridos pero que no no figuraban por escrito y legalmente además también como conseja de la igualdad hemos visto y se han nombrado muchos de esos derechos sociales pues que afectan primordialmente a las mujeres como sería pues la baja maternal la etapa de lactancia así este convenio también permite la conciliación familiar no sólo de las trabajadoras también de los trabajadores pero como tú bien has mencionado la mujer es la que se ve más afectada en este tipo de situaciones en caso de un familiar con discapacidad algún hijo con enfermedad grave o el caso de la maternidad y la lactancia bueno pues unos 85 trabajadores que van a verse beneficiados y como también decía el alcalde redundamos en eso pues que va a ser un servicio que va a estar para los ciudadanos pedrereños exactamente el convenio repercute a más de 85 trabajadores y trabajadoras de nuestro ayuntamiento pero la verdad es que el beneficio en cuanto a servicios pues también se extiende a los vecinos y a las vecinas de pedrera y como último pues queríamos hablar también de esa reunión que va a haber para todos los trabajadores para todo el personal laboral del ayuntamiento durante la próxima semana antes de que se lleve a pleno y se dé luz verde pues a ese punto si en los próximos días el comité de empresa convocará una asamblea informativa para todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestro ayuntamiento pues para informarles de los derechos que ya se han adquirido con la firma de este convenio y también para hacerles ver que el convenio estará en continua renovación pues los tiempos requieren esa renovación bueno como valora por último y así el equipo de gobierno está esta nueva conquista de derechos pues la verdad es que es una gran satisfacción ya que es el primer convenio que se firma en nuestro ayuntamiento y por tanto es un acto histórico de adquisición de derechos para nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras la importancia del acto que acabamos de celebrar con esa firma del convenio colectivo los trabajadores creo que merece ese calificativo los trabajadores del ayuntamiento de pedrera sobre todo el personal laboral personal laboral que vienen a ser entre 85 y 95 según como miremos pues no tenían hasta este momento ningún convenio colectivo que regular su actividad en el ayuntamiento ni su relación con el incremento no sólo a nivel económico sino a nivel de derechos sociales de derechos laborales de vacaciones de relaciones con su puesto de trabajo y fruto de una petición que nos hizo el el nuevo comité de empresa que salió en las últimas elecciones sindicales formado por cinco mujeres además que es resaltado que es una buena noticia pues después de un año y pico de negociaciones hemos firmado un convenio colectivo que en principio no recoge todo lo que a nosotros nos hubiera gustado y tampoco a ellas evidentemente pero si recoge bastantes avances con respecto a lo que tienen actualmente sobre todo de derechos los sueldos están limitados por la ley de presupuestos del gobierno central fruto de la ley de la reforma de la constitución con el artículo 135 impide que el capítulo 1 es decir lo que se refiere a los sueldos del personal se incrementen pero también es verdad que llevan casi desde el año 2011 con los sueldos congelados y hablando de unos sueldos que son bastante ridículos en algunos servicios por tanto estábamos en la obligación de buscarle un encaje de buscar una solución y de intentar que progresivamente esos sueldos se vayan adecuando a la realidad normativa y a la realidad económica de la sociedad eso lo hemos conseguido en parte pero tenemos conseguido reconocerle su antigüedad aunque sea persona laboral porque la tiene como trabajador del ayuntamiento los derechos que tienen reconocidos constitucionalmente nuestros trabajadores a disfrutar de días libres además de los que son efectivos ya de por sí algunos derechos a prestaciones sociales y todo esto lo hemos conseguido sobre todo por el buen saber por el buen entender y por el talante negociador que han tenido las mujeres del comité de empresas del ayuntamiento de pedreras y por los trabajadores trabajadoras que creo que van a entender que a pesar del carácter limitativo que ha tenido el tema del presupuesto pues hemos conseguido una mejora importante pero independientemente de la mejora que es importante ya lo he dicho yo también en las charlas de antes hemos conseguido tener un marco claro de negociación hasta ahora la relación era que el trabajador que se sentía que se sentía discriminado que se sentía con un salario bajo pues venía directamente al alcalde el alcalde yo como alcalde pues no tenía medios suficientes y preparación para atender esas peticiones y nos basábamos en la arbitrariedad no y eso siempre muy peligroso a partir de ahora nos basamos nos vamos a basar en ese marco legal en ese conviene colectivo en esas negociaciones y evidentemente aunque no sea un acuerdo cerrado porque tendremos que atender a otros sectores que ahora mismo no hemos atendido vamos a seguir centrándonos en mejorar todos los horarios de todos los trabajadores de documentos que nosotros entendemos que están ahora mismo mal pagados aunque la gente tenga un concepto diferente y por tanto es un día histórico para nosotros hemos conseguido un marco legal al que atenernos todos ya lo hemos firmado ahora habrá que publicarlo y en el próximo pleno que será seguramente el miércoles que viene día 4 si no hay novedades pues vamos a enfrentar con el acuerdo plenario para seguir los trámites inmediatamente que esté en vigor empezar a aplicarlo alcalde pues si bien no se ha llegado a esa meta así que se han dado unos primeros pasos de salida bastante importante ese acuerdo y por supuesto también como decía una actitud ejemplar por parte del comité de empresa sí porque no nos ha pillado sí 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 claro que sí claro que sí no es bueno yo le pedí incluso consejos a ellos nosotros no tenemos aquí ninguna necesidad de andar negociando un convenio con malos modos ni con disputas no entendemos primero porque hemos entendido que lo que piden es totalmente justo totalmente justo y además además ha pasado en una necesidad imperiosa que es que cuando un trabajador no está bien reconocido porque el trabajo se nota y el trabajo de los trabajadores del ayuntamiento se nota en los vecinos las vecinas al final estamos prestando el servicio a los vecinos y las vecinas por tanto un trabajador que no está a gusto no esté bien reconocido que no tiene sus derechos medianamente reconocidos pues no está bien no está desarrollando bien su trabajo por tanto eso es importante ellas han tenido ellas digo ellas porque son todas mujeres los miembros del comité de empresa y juan clemente que les ha asesorado por parte del sindicato comisiones obreras han tenido un talante negociador un talante conciliador también en los momentos nosotros hemos dicho que hay cosas que no podemos asumir porque la ley no lo impide y todos nos hemos pospuesto a seguir negociando a esperar también que el nuevo presupuesto del gobierno apruebe esa subida que parece que va a aprobar del 1 75 si la podemos aplicar y al final poco a poco marcar un horizonte que creo que es el año 2019 para reconocer a todo el mundo los derechos que le falta y también en la prestación económica que tiene que recibir eso mismo queremos preguntarle cuando se podrá poner en vigor ese acuerdo bueno pues por las notas que me han pasado a mí el secretario y el comité de empresa después de la progresión plenares se publica en el boletín hay que hacer dos publicaciones una en el boletín final de la provincia en el boja inmediatamente que estén publicados y no hayan tenido ninguna alegación porque alguien puede alegar porque no le parezca incluso el mismo el mismo creo que el mismo gobierno no puede alegar a través del ministerio de hacienda por si incumplimos la realizabilidad después de todas estas publicaciones inmediatamente se empieza a aplicar ahí se reconocerá los trienios las pequeñas subidas económicas que ha habido los derechos laborales los derechos sociales y los derechos económicos también se han reconocido todo eso posterior a ese pleno a ese pleno y a esa publicidad si así se cree conveniente y además también previo al pleno habrá una reunión como así nos avanzaba elena olavarría para poner de manifiesto y para informar también a los trabajadores mediante la asamblea sí a mí me acaba de comunicar también elena que han citado los trabajadores y las trabajadoras para los lunes a las dos aquí mismo en el salón de pleno para explicarle los por menores no aunque ya han estado yo me consta que han estado informando sector por sector o trabajador por trabajador incluso cuáles eran las cosas que iban a recoger en el convenio colectivo el lunes se va a hacer una asamblea en conjunto de todos los que quieran y puedan venir en algunos servicios habrá que hacer servicios mínimos no se pueden dejar y ahí se va a explicar pues todo lo que contempla el nuevo convenio que se va a firmar el marco legal al que nos tenemos ya todos a la hora de negociar cualquier cualquier cosa que tiene que ser comité de empresa y también vamos a seguramente algún colectivo que no se haya atendido nos vamos a comprometer a seguir atendiendo para que antes final de año y para el próximo año pues también se atiendan a esos colectivos alcalde antigüedad derechos sociales igualdad y equiparación salarial reestructuración del personal y estamos hablando de en torno a unas 85 personas que eso puede traducirse también en unas 80 familias de pedrera efectivamente yo sigo diciendo que tampoco es un convenio para echar el superior o para arriba no hemos hemos pecado hemos pegado un pequeño saltito a la hora de reconocer derechos hay cosas importantes no la equiparación para que donde haya dos trabajadores haciendo el mismo trabajo cobre los dos lo mismo que también había disfunciones ahí en virtud de no sé qué criterio el conocimiento de su antigüedad que también es una cosa importante porque sea funcionario o funcionario si tú ya vas trabajando en el ayuntamiento tienes tus trienios todos los derechos reconocidos y hay que reconocerlo ese ese pequeñísimo porque tenemos que decir todavía que es pequeñísimo aumento en el sueldo pero es verdad que partíamos de unos sueldos en algunos casos hasta vergonzosos lo tengo que reconocer no me duele en plena aquí personal del ayuntamiento cobrando todavía sueldos por debajo de mil euros que eso ya es incluso antiético no tenemos que entender que ya mismo aprobaron los sindicatos con el gobierno un horizonte para 2020 de que por menos de mil euros no tenga nadie su salario base por todo eso tenemos que ir poco a poco haciéndolo porque si no el salto hubiera sido muy grande y si va a afectar a 85 familias o 90 familias de pedrega en la parte que le corresponda no porque tampoco eso es pero yo creo que lo más importante no tener un marco legal saber exactamente ya que hemos equiparado que hemos reconocido derechos y que nos hemos comprometido dos a seguir mejorando eso porque partimos de una situación delicada o sea no es que se quiera cobrar sueldo solicitado que no hay ninguno pero si tenemos que adecuarlo a la realidad absoluta porque no puede ser que un trabajador esté desempeñando una función pública a disgusto porque eso repercute en los vecinos y las vecinas que no está bien en un momento está en lo que va a hacer esto lo que me ha hecho está en la humanidad y y y y Sí.